El rescate y la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco ocurrió el 1 de mayo de 2007 para poner fin a la apertura petrolera y abrir camino a nuestra plena soberanía. Tenemos que cuidar la independencia nacional más que a la vida porque si perdiéramos la independencia todo esto comenzaría a desaparecer, todo. Y volverían las transnacionales a adueñarse de esto, eso más nunca va a ocurrir. El comandante Hugo Chávez recuperó el petróleo para ponerlo en manos del pueblo venezolano.